Con el nuevo Wii U, cambia tu forma de jugar. Usando el GamePad para encontrar cómo transportarte y explorar la ciudad de Lego. Escaneando para localizar a los malos. Y hacer el arresto. Lego City Undercover. Solamente en el nuevo Wii U. Wii U. How you will play next. ¡Suscríbete al canal!